El hombre que no se canta Que no le salga chiflera Tiene que saber los caras Que no le salga chiflera Yo conozco a un amiguito De la puerta de su casa Yo conozco a un amiguito De la puerta de su casa Por estar aguantando chifles Le pusieron capoebaca Por estar aguantando chifles Le pusieron capoebaca ¡Vámonos! 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 Sí mamá, sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá ¡Gracias! 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 ¡Giovanni, Giovanni, Giovanni! ¡El que quiera otro tema con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Miércoles 15, Urmanda y Giovanni Polanco. Digo no. Y Sergio Vargas. Miércoles 15, el aniversario de Overlaunch. En vivo. Esto sigue hasta las cinco de la mañana, eh. Hasta las cinco de la mañana, hasta las cinco de la mañana. Así que espiran su bebida y sigan disfrutando. ¡Hey! 1, 2, 3. ¡Ahí mi simpatía! Mi simpatía, mi simpatía. ¡Dévatelo, caché! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!